Que me prohíban la libertad, que solo puedo recadar Que yo por lo que más voy a luchar, soñar, creer Levantarme y vencer Nunca pude imaginar que alguna vez podría romperme en diez Hasta que pude ver Ay, mi indignación Para que yo nunca me conformaré Para que yo siempre quise más Más que pueda fortalecer esta posibilidad Hay una marea verde por detrás Una marea Que va cambiando la realidad En cada sociedad sana, ellos la saben Que hermanos contigo está mal amenazada Que hermanos en mí está Que hermanos contigo está mal No me cuida mi politiquero Que pueda ofender La libertad de una mujer Tampoco una impusación Yo llegaré Hacer lo que quiera Cuando sea así El momento es para mí Para vencer el momento Cuando yo quiera Yo quiera Para vencer el momento Cuando yo quiera Yo quiera Yo quiera Yo quiera Vamos a levantar así, no vamos a parar, no, 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 no. Así, se levanta mi liente así, así, así. Se levanta mi hielo así, de corazón a corazón, un digno.